El Ayuntamiento comienza el proceso de remunicipalización del agua. Aguas de Paterna tendrá a final de año el control del suministro en la cañada sur y la andana. Paterna se vistió de gala la noche del pasado miércoles para premiar a sus mejores empresas y empresarios con el objetivo de promocionar el enorme potencial industrial y estratégico del municipio. Un vecino de Paterna golpea al perro de la familia hasta la muerte. Este hombre de 23 años fue detenido como presunto autor de un delito de maltrato animal. Fomento invertirá 20 millones en carreteras de Manises, Cuar y Paterna. Una de las previsiones es la duplicación de la Nacional 222 de acceso al aeropuerto. Tras años de reivindicación vecinal, el nuevo hogar del Mayor abre sus puertas en Santa Rita, un centro cívico que dispone de peluquería, bar y un espacio para diferentes actividades. Las noticias de Paterna llegan como cada viernes de la mano de Home TV, tu canal en Paterna. Suscríbete si todavía no lo has hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!